La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Hay apenas unas 10 marcas que son como los peritos de la Procuraduría Capitalina La Agrícola Oriental con 4.2 delitos diarios Tengo 101 problemas y tú no eres ni uno de ellos Tengo movimientos y migas destinadas a sus huellos Tengo una trayectoria con la que me colono Y tengo un grupo con el que me condecoro Obro los brazos, expandir los lazos Ayer pretérito, hoy vengo en grande De América Latina, sexa rap, real para todo el mundo Camperos, boys, internacionales Pasión, cultura, hip hop, no lo puedes negar Después de escucharlos lo querrás copiar Pero te va a tomar con su dedo acariciar Con su rollo enrollar, con su boca besar Con su lumbre quemar Ella me trae loco, ella sí que lo quiere Sí que lo hace, sí que me eleva Llego sin merci Con mis mercies Ejecutando MCs Es un juego de Tetris Fuego, fuego, aquí viene el hombre en llamas El gran niño de las manos arriba Yendo funky trash Con mi amigo funky seeker Yo soy el funky principal Un cuarto de licor Un dos por tres Tragos por el hardcore y el plan Que gracias a él ya eres mi fan No eres de clan Pero eres mi fan Lo que quise decir Lo mejor es en breve y ya Sí, lo mejor es en breve y ya Noche de sesiones de rap México ciudad antes distrito federal Cruzando avenidas conocidas Cerca de reforma, mercantía se cocina En la sed de Vex Predomina y prolifera el folclor Ya lo decía mi compas Woser Sácalo, forjalo, préndelo y haz escándalo Porque lo que fluye en ti, fluye en mi Riquita sangre roja Tintas marcadas con escrito en las hojas Palabras que entran contramente Derritiéndose en tus horas De trabajo Oyendo desde abatajo Con ganas de rimar Creado muy ya como un fantango Haciendo a todos de vital Con notas disonantes que dan ganas de invitar A mí me apetece más tracks Más trucos Luz pedidos y con luz purto Formidable Recostado Y relajado En el PCR Generando calor Ricas en el atas de diciembre Dramando, cortando, mezclando Lo que dará luz en el 2017 Estamos en reunión Con Movici, Aishito, sustancia pro Planeando el siguiente spot En la ciudad del smog Una blockbite Viene mejor Son los dos amantes full Y los natural Está de conexión Date cuenta Y busca tu opción Que aquí no importa el detalle Importa la acción Produciendo rap estamos sin importar la reacción Mi película es real La tuya ficción No dejo de luchar con fuerza Diariamente empujo En dirección al éxito Sin detener el flujo Si no te has dado cuenta La distancia se redujo ¿Tú cómo estás que yo? Pasándola del lujo Acá de este lado De la sed de mex Con el cambio Con el bar Y el sustancia ¿Cómo ves? No vengo a hablar de más Nada más lo que es Trampeando trabajo Y pago lo de cada mes Delante de un micro Por tu lo que pocos Ya no tengo quince Ya no me como los cocos Fumo de la chida Esa ya ni tiene cocos A uno no relaja A otros por el lujo Los cocos Los cocos Los cocos Los cocos Todo va de colocado Apuño el micro Por espas Botados por un rito Instrumenta de bonicillos Secundados por un tiro Efectuando por segundo Suspiro Inculcando pensamientos Con estilo Accedo ruido Sin vinilo Sin embargo Vamos duro Pronto el muro Contraataca con diluvios Como cablos Para aquellos desterrados Por una secuencia de elocuencia Quien ha probado mi tendencia De soltar la lengua Con su más prudencia Saben a que saben Tristencia Desde México A toda existencia Un ritmo lógico Que rompe barreras Que satura Coladeras con más mierdas Raperitos de cartón Blodeas meando incoherencia Raperitos de cartón Quieren ejercer un don Sepan que no basta la intención Si carecen de este don Por eso mi misión En mis ratos Es dar una lección De expresión De locución De clon y son De toful Esas letras Se nota que están hechas Sin condón Entérate Que las botas Hay sudor Son cuotas de admisión Preparación Una tabla Y un cuaderno Son mi distinción El que saca conclusión A su opinión Adjunto Junto con mi plumón Este pesado bulto En la espalda Toda la vida De pronto pesa Solo tengo los puntos Claros en la cabeza En estos momentos Con mis pulmones Adjunto No invento Mi moto en versos Gran motín Para poner fin A la crítica U otra Para tarifica Sin arrepentimientos Ni reproches Afina el rol ruin Como a la diagonal El alfil Si Y aquí con swing Y en Cada junta Escolar La típica Plática Antipática Queriendo corregir Mi fantástica Vida social Esa esencial escena Esta celestial Semántica Facilidad Para omitir consejos No cambiamos Mis porquejas Tranquilidad Tan lejos De la meta Complejas rimas Escube esta silueta Sin vuelta atrás Procigo nocivo Ocilo entre los 20 y 22 Si rocío con rigor Tu ritmos Pándigos Vendidos Perdidos Nada nos ofreces Porque no es que perseguimos Otros intereses Así que recen Antes del amanecer Los sacaba bro En ese Hacen trozo Papel De meter De cartel De santa Si va a derrapa Ataca mi placa O paga Calla chacalaca Loco 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 Cerebro De pelotas Esta moto Pico Moda Hablar De monas Plas De cosas Andormales Como el texto Solo hacen resaltar Mis aberraciones sexuales Frustrados Raperitos Internet Tome camarita Tome una foto Con la gorra volteadita Digan que les gustas A tu Nacho Fila mala Malas suertes Y me sopas En un cara a cara Si eras que no ensayaste Que lo dejas pa' mañana Ya muy tarde Ya te traigo de campana Pero cagabas El Epsic Cállense Va a hablar Como que importara Da igual Escuchar al borracho De la cuadra Si no te cuadra Insulta Buas a esas palmas Si no te gusta Insulta Cuantas veces as palmas Escurra en el cuadra Es una sensual Cuantas veces as putas palmas No 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 ¡Suscríbete al canal! Yo, pa' aquí sacar viejas al desnudo si las tengo Pa' que presumo, ellas me recuerdan y yo solo las cuento No tengo adornos, pero cojo como estrella porno Nenas, las cadenas se han perdido en medio de los tiros No vale ni la letra P de la palabra pena Maricones, 85 veces, el número de tres cabrones Dos cayeron en cana, el tercero escribe dos renglones Me conoces, alto bajillo moreno, entonces te la comes Rojo Gómez, nuevos pedos, mismas calles, nuevas conexiones Tú serás el bueno, pero aquí no se aplica Raperos muertos, resucitan con estilo lengua de púas Tú haz tu parte, te metas en la nuestra Natural, pon que la vida muestra Una vez más, el micro toma fuerza Con el peso que más pesa en busca de una puta pesa Aquí no hay fin, tú pon el ring Traemos el estilo fijo, somos el Dream Team El estilo desemboca, como una serpiente ataco con la boca Encajo mi veneno junto con el de mi tropa Aquí no hay freno, trueno como una bazooka El ritmo es violento y los maestros ya lo educan Este es el juego donde pones atención A Paz Lajo y la Oriental hicieron conexión Ponte alerta y siente la presión De estos cabrones que te dan una lección Así las anoto como un touchdown Nava flaco y CNR puro estilo underground Así es como se hace con la clase Cada frase de este puto enlace Se lo cuente Si el oído es brujes, el diplomado truque En búsqueda de un qué En términos de magia Que tú me disparates Farsantes antes tales para cuáles eran fiables Hoy todo sesenta trámites A realizarse después de tres quites Viste, sonreí, se treta, va Si me caí, se redimuse con el mic Tengo un rap y te dirás mi Convergencia y competencia sin simi Cogí el key, el chen, si definí al piste Como trap arranca tranca Te digo lo que pasa Red chino indicado Dos traspasas por otra parte No se enmarca, caca, carga, franja Alba, caca, caca, que se falta En estilo júlido Chantení y brazo basca Con colorado Trae cien kilos de botas Iban con rumbo a Chicago Ya lo sabía el pro Que comanda el condado La traje c겠습니다 La traje ciencia La traje ciencia Cué Contro Aco Cien La traje ciencia